Straitwise, la calle de los heridos. Straitwise, la calle de los heridos. La historia de los chicos que se escapan de sus casas y viven en las calles. Straitwise, una película dura, fuerte, cruda, una alerta para toda la sociedad. No sé si era mi mamá, me fui adoptado, no sé si mi padres son, si muestran o muestran o muestran o muestran. Me voy a encontrar cuando me 18. Voy a ir a la sistema de sistema y encontrarlo. Pero, no, a veces parece que es un waste de tiempo. Si no me importa, ¿por qué me importa? ¿Por qué me importa? Todos somos culpables de que esto pase. Un alegado que no debe dejar de ver. La calle de los heridos es suficiente para una mujer tan joven. No. Entre 14 años y en las calles. Straitwise. No. No.